Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Hoy me acompaña Juan y cocinamos juntos budín de pan. Muy pedido, muy pedido por la gente. Comentarios de YouTube, Facebook, Instagram. Acá llegó la receta así que iba para ustedes. Vos podés usar cualquier tipo de pan. Podés usar facturas. Cortás la facturita si lo metés adentro. También funciona, digamos. Así que es gloria total. Para esto vamos a cortar el pan en cuadraditos. Hay muchas recetas que dicen que el pan hay que sacarle la corteza. A mí me gusta mucho usarlo completo. Porque la idea es reutilizar ese pan. Entonces si yo lo empiezo a sacar es como que no tiene mucho sentido. Hay que aprovechar todo. Viste que cuando hicimos el flan también demostramos que tenía una base de caramelo. Bueno, eso ayudaba a desmoldar la preparación. Bueno, en este caso también. Nosotros el caramelo lo vamos a hacer desde cero y sin agua. Hay dos formas de hacer caramelo. Una es con agua y otra es sin agua. Está bien la con agua. No hay que tocarlo. Hay que dejar que solo se haga. La sin agua podés ir revolviendo de a poco y vas a lograr el caramelo igual. Así que vamos con esa. Y en este caramelo es la cantidad necesaria. Según el molde que vos uses. Nosotros estamos usando en esta preparación 200 gramos de azúcar más o menos. Y ahora lo que hay que esperar es esto, que empieza a derretir. En este caso tenemos medio kilo de pan. Perfecto. Con medio kilo de pan vamos a usar un litro de leche. La leche tibia va a ayudar a que se haga más, que la preparación se empiece a macerar más rápido. Directamente ahí adentro. Que se moje bien todo el pan, ¿no? Es la idea. Exactamente. Y esto lo dejamos ahí. Lo tenemos que dejar macerando. Por lo menos media hora. Para que se remoje bien, bien, bien el pan. Acá hay un dato. Si a vos te gusta el bundín de pan, no con tanta textura. Lo podés procesar. O lo podés mixear, lo podés licuar un poco. Entonces se va a hacer más lisito. Y acá lo que vamos a poner son 6 huevos. 6 huevos. A estos 6 huevos lo que le vamos a agregar es 250 gramos de azúcar. No tenés que batir a punto letra, ¿viste? Como aprendimos en nuestros videos. Claro, claro. Lo que tenés que hacer es integrar. O sea, no enérgicamente, pero que se note que está mezclado esto. Entonces, yo te agrego este azúcar ahí y vos empezás ahora a batir. Y a este azúcar con huevo le vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. Y le vamos a agregar otro poquito de sabor que va a ser un poquito de cascarita de limón. La idea es que vos le pongas como sabor, ¿no? Entonces, yo le estoy poniendo más de la mitad de la cáscara de medio limón. Ahí, un poco más. Acá ves que el caramelo se está haciendo. Entonces, lo que tenemos que estar atentos acá es que no se nos queme. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que no se queme? Bueno, uno es el color. Que no se nos haga muy marrón. Dos, el aroma. O sea, ahí donde empezás a sentir quemado, chau, fuera de la hornalla. Pero vos fijate que se hace prácticamente solo. Sí. Yo porque me gusta ahí estar ahí revolviendo, pero lo podés ver que se hace solo. Bueno, ahí tenemos el caramelo terminado. Vamos al recipiente, en este caso el molde que vamos a usar para el budín de pan. Diez puntos. Vuelvo. Esto está muy caliente. Entonces, con cuidado. Directamente tiro el caramelo. Mirá, acá vamos a aprender un tip muy bueno. Esto es dificilísimo de lavar. Si vamos a hacer, así como está, agua. Le das de una así caliente al agua. Y lo dejo ahí en la hornalla. ¿Qué efecto va a tener esto? El agua caliente va a remover el caramelo, lo va a disolver y se va a limpiar solo. Lo dejo ahí un rato. Con esto, ahora que está todavía caliente, tengo que empezar a mover para los bordes. Esto es para que se haga la buena base y después podamos desmoldar mucho más fácil. Esa es la función que va a cumplir el caramelo, aparte de darle sabor a la preparación. Bueno, a los que nos siguen en Tenedor Libre OK en Twitter, cuando vemos de los utensilios con Onda, acá lo tenés. Te presentamos a Walter, nuestra cuchara uruguaya, que nos acompaña en todas las preparaciones. Con la ayuda de Walter vamos a ensamblar la preparación. Vos fijate, mirá cómo absorbió. Sí. Ya casi no se ve el líquido. Bueno, esto es lo que tenemos que... ¿Ves que se empieza a romper solo? Esto es lo que tenemos que lograr. Acá revolvimos el huevo, azúcar, esencia de vainilla y ralladura de limón adentro. Empezá a integrar eso. Acordate de los movimientos envolventes. La verdad que esto es un avance increíble. Yo recuerdo tu primer movimiento envolvente y a la fecha me siento orgulloso. Vos también vas a mejorar. Seguí nuestros consejos, mirá nuestros videos. Ahí está toda la preparación ya amalgamada. Está perfectamente. Vos fijate, mirá. Le vamos a poner unas pasitas de uva que remojamos en ron. ¿Está bien así? Borrachito. Claro. Si vos querés, la podés hacer con vodka, con algún vinito, un moscato. Con un moscato puede andar muy bien también. Eso lo decidís vos. Nosotros la pusimos con ron. Así como están acá adentro. Ahí. Revolvemos un poquito más para que se integren. ¿Integrando, no? Sí, sí, sí. Ese licorcito, ese ron que le pusimos también le va a dar sabor a esta preparación. Opciones mil. La base es esta. A partir de acá, poner el sabor que vos quieras. Una pregunta. Se me va a ocurrir mirando esto. Pone que yo quiero cortar bananas en moneditas y tirar. ¿Quedaría bien? Sí, perfecto. Qué guay. Lo que hago es esto. Vertemos. Mirá, hasta si te das cuenta acá, el caramelo ya se empieza a soltar. Entonces, ahora cuando esto lo mandamos a cocinar al horno, se va a terminar de amalgamar, se va a unir, vamos a terminar con la preparación y el caramelo va a empezar a tirar ese sabor. O sea, la preparación va a absorber ese sabor del caramelo. ¿Está bien? Entonces, así como está, ya tenemos que irnos al horno. Tenemos que cocinar esto por unos 50 a 60 minutos. La idea es que sea en un horno medio, tirando para abajo, no para arriba, y que se cocinen durante 60 minutos. Va a haber un momento donde la preparación no va a tener más este movimiento así. Va a estar cocida y eso va a ser el momento justo. Ese es el momento en el que ya tenemos el budín de pan. Hecho. Y lo vamos a cocinar a baño de María. 60 minutos de horno. Te tomé el tiempo. Y tuvimos este budín de pan. Mirá. Ahora está frío, obvio, no es que tengo un manolamiento, como decís vos. Así nos queda. Ves que es rústico, se nota lo rústico. A ver, se ve ahí. Y mirá, vos lo podés hacer en tu casa. Así como lo hicimos nosotros. Es importante que despeguemos los bordes. Nos ayudamos ahí con un cuchillito. Y yo, en este caso, acá nosotros tenemos este plato grande. Que nos va a ayudar. Tenemos que sacar centrado porque tiene que... Ahí. Eso. Mirá. Nos quedó perfecto. Y a vos te va a quedar perfecto. Hacé el budín de pan en tu casa. Y ahora la verdad. Vamos a cortar y vamos a ver qué pasa acá. Una porción ahí, como corresponde. Bien generosa. Mirá. Mirá. Y nosotros no lo mixeamos. O sea, lo hicimos rústico. Si vos lo querés más lisito. Pero realmente, mirá lo lindo que es. Y este budín de pan lo vamos a coronar en este caso. Vos lo podés... Le podés poner dulce de leche si querés. Nosotros le vamos a poner unas cucharaditas de crema. Y te voy a dar la cuchara de la gloria para que lo pruebes. Y a vos te digo. Hacé budín de pan casero. Usá ese pan que tenés ahí. Comprá pan para hacerlo. Hacé. Hacé lo que esa es la que va. Nosotros lo hicimos y nos quedó muy bueno. Mi nombre es Lucas. Esto es Tenedor Libre. Y junto a Juan, cocinamos juntos budín de pan casero. Gracias por ver el video. Vos seguís comiendo ese budín de pan. Y vos, que siempre nos estás mirando, acá abajo te vas a poder suscribir. Y en este costadito vas a encontrar todos nuestros videos. Miralos y hacé. Esa es la que va. Si vos hacé, seguramente va a ser mucho mejor. Cada vez más. O sea, empezá hoy, te sale medio raro, mañana va a salir mejor. Gracias por ver el video. Yo había querido.